Espera, porque ¿quién es Dios y no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios, ¿quién adiestra mis manos para la batalla? Várate, al desarco mis brazos en arco de once, me distes a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Padre, te damos gracias. En esta noche deseamos, Padre, la primera noche de campaña, por tres noches de acción de gracia, por esta victoria, por este año que hemos llegado, Padre, nos unimos en agradecimiento con todos los líderes, con todos los siervos y siervas, con todo el pueblo, con toda la congregación nos unimos hoy. Reconocemos, Padre, de todas tus maravillas. Esta acción de gracia todavía no alcanzará de todas tus maravillas que has hecho en nuestra vida. Señor, que sea lo poco que reconozcamos en todas tus obras en nuestra vida. Has logrado en diferentes maneras. Hemos visto tus maravillas, hemos visto tu poder y tus milagros. Gracias, Padre, porque nos permites invocar tu nombre. Gracias, porque nos permites ser parte de tu reino. Gracias, porque nos permites leer tu palabra y ser parte, apuñado de tu palabra. Gracias, Padre, por instruirnos. Gracias, que nos has dado el privilegio de ser tu hijo, tus hijas. Señor amado, esta noche te pedimos, Padre, que esta acción de gracia llene a tu presencia. Solo queremos que tu presencia se haga presente. Pedimos a Dios que la unción de tu espíritu se mueva en este lugar y que se mueva en cada corazón, en cada familia, en cada vida. nos pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Usa, Padre, nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que la unción de tu espíritu sobre los que están privilegiados en estas tres noches. Te pedimos a Dios que tu presencia fluya en este lugar. estoy consciente que cada día hay necesidades en nuestra vida. Y ponga en tus manos cada alma, cada familia, cada hogar que llega a este lugar y cada bendición es parte. Respóndelo. Padre, te rogamos por tu misericordia en el nombre de Jesús, te pedimos. Señor, nuestra confianza hoy invocamos tu nombre y queremos que tu presencia fluya en estas tres noches en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Siempre queremos tu compañerismo en nuestro caminar día a día. Y gracias. Guíanos en el nombre de Jesús, te pedimos. Amén. Amén. Gocemos los amados hermanos, bienvenidos una vez más a todos los que están presentes. Y quiero dejar tiempo a mi hermana Pascuala, que es la que dirige este servicio. Y gocemos el máximo a los hermanos. Amén. Amén. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. La Iglesia de Dios de Evangelio completa cuenta la maravilla. Gloria a Dios. Bendiciones en la vida de mi hermano Pastor, de mis hermanos consejeros, a todos los líderes que están presentes en mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a mis hermanos, ministerio de alabanza, manantial de vida. Bendiciones, pueblo de Dios en general que están presentes. También bendiciones a los seis, que seis transmisiones están transmitiendo con nosotros en vivo. Gloria a Dios. Aleluya. por la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no dan los hermanos? Los hermanos, los que fundaron esa Iglesia, ellos han visto la mano de poder en sus vidas porque lo han multiplicado. Vemos números, ha crecido la obra de Dios y pedimos a Dios que día a día le añade más. Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora les invito a que pongan sobre sus pies vamos a cantar la alabanza que dice fírmese adelante huestes de la fe. Sin temor algunos que Jesús nos ve. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. difusora de Dios y Mohammed que Jesús el la fe. Sin temor al nudo que Jesús nos ve. Se se no ¡Gracias por verano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te bendiga el hermano que nos trajo la lectura libre, gloria a Dios. En esta hora vamos a tener un momento de tiempo para dar palabras de bienvenida, gloria a Dios. Les pido sus ofrendas de palmas, gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a dar la bienvenida al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, gloria a Dios, aleluya. Le damos la bienvenida a mi hermano Pastor y la familia Pastoral, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a mis hermanos Consejeros. Le damos la bienvenida a mis hermanos Ministerio de Alabanza, Manatea de Vida. Le damos la bienvenida a mis hermanos Diáconos, Diaconisas. Le damos la bienvenida a todos los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios. También le damos la bienvenida al pueblo de Dios en general, gloria a Dios, aleluya. Le damos la bienvenida a los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a mis hermanos que están presentando por nosotros en vivo, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Le damos la bienvenida a Chiva Visión TV. También le damos la bienvenida a los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. También le damos la bienvenida a los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a los líderes de esta amada iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. En esta hora dejo el tiempo con mi hermana Graciela Azul, que nos trae los foros de esta amada iglesia, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos y hermanas. Dios bendiga a mi hermano Pastor, Dios bendiga a mis hermanos Contejeros, Diáconos, Diaconisas. Gracias, gloria al Señor, mis hermanos grupos de alabanza, que el Señor les bendiga. Mis hermanos que están recibiendo, que el Señor les bendiga a cada uno y también los que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, estamos contentos, gozosos en este otro quince año de aniversario. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, el primer noche de la campaña, gozémonos en la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor, le pido a mis hermanos que pónganse de pie, vamos a cantar alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Quiero cantar esta alabanza que dice, el fin del mundo se hace callar. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor amado, nuestras familias tú nos has regalado, Señor amado. En esta hora, Señor, te pido, Padre, tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas que van a ofrendar, Señor, y los que no tienen, Padre, tú lo sabes, Padre bendito. En esta hora, Señor, te agradecemos por tu presencia, por todo lo que estás haciendo con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora agradezco a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me dio de dirigir esa linda noche de la campaña. Gloria a Dios. Estoy agradecido con Él por darme la oportunidad y al pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. También a los que nos están viendo, quizás hay alguien aquí cerca. Estamos ubicados aquí en la Iulio de Olímpico. Gloria a Dios. La fiesta sigue. Lo esperamos el día de mañana. Nuestro servicio empieza a las siete de la noche y el sábado es la clausura del aniversario. Empieza a las siete de la noche. Desde allá extendemos una habitación a los que nos están viendo. Gloria a Dios, aleluya. En este momento, dejo el tiempo con mi hermano Oscar González, que él va a predicar con nosotros en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Bendiciones, hermanos. Feliz aniversario. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La congregación cumple quince años. ¿Y cómo estamos? Tristes, ¿verdad? Solo uno dice que está feliz y los demás? Gloria al Señor. Saludamos a los que nos ven en Estéreo, Osana HD, Producciones López en vivo, Chivavisión TV en vivo, Estéreo, una voz que clama en el desierto en vivo, y Cristiana TV, Shohalá en vivo, y Producciones Gracias a Dios. Los saludamos, los saludamos a todos, que el Señor les bendiga. Esperamos que ustedes se gozan con nosotros, como nosotros estamos gozándonos delante de la presencia del Señor. Que Dios bendiga a la vida del pastor, consejeros, diáconos, diaconisas, los músicos, mis hermanas damas. A todos, que el Señor les bendiga. Les invito a que se pongan de pie y abran las Escrituras conmigo en Romanos, en su capítulo uno, en su verso dieciséis. Romanos, capítulo uno, en su verso dieciséis, en adelante. Gloria al Señor. También le damos la bienvenida a los hermanos, amigos, invitados, que seguramente hubo hermanos que dieron la invitación, de compañeros de trabajo, compañeros de apartamento, conocidos, que el Señor les bendiga y bienvenidos. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. Lo leemos bajo la adicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por ser parte de ese ministerio. Gracias, Señor, porque tú pones personas en nuestros caminos que hablan de ti y no nos dejas. Gracias, Señor, porque en su palabra dicen, yo no te voy a dejar. Y no lo has hecho. Gracias, Señor. Gracias, te damos, Padre, por los 15 años de esta congregación. Gracias, Señor, gracias por la vida del Pastor. Gracias, Señor, por los que en un día, en un momento dijeron, vamos a alagar y nos vamos a congregar. Y aquí está esta congregación celebrando sus 15 años de aniversario, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice tu palabra, Señor. Señor, amén y amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, nosotros los que nos congregamos en esta congregación, estamos tan agradecidos con el Señor que nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta congregación. Al menos yo estoy agradecido, no sé los demás. Pero es un privilegio, hermanos, ser parte de este grupo de personas que proclaman a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Y por eso nosotros decimos de igual manera, no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Por qué no te avergonzamos del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Sí, aleluya. Y luego dice, en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está citando a Habacuc. Y luego en el verso 18 cambia el mensaje. Ahora Dios empieza a acusarnos. Ahora Dios tiene una queja contra el hombre. Y es una acusación seria, hermanos. Haga de cuenta que usted llega a la casa, abre su buzón y abre una carta. Y la carta dice que usted está siendo acusado por alguien y lo va a acusar en el juzgado. Tiene cargos. Entonces, ¿dónde está la salvación? Lea conmigo en el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué verdad ven la acusación? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y de qué verdad? ¿De qué verdad? En el verso 19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Dios manifestó? ¿De qué nos está acusando Dios? Dios, ¿de qué me estás, de qué cargos me estás poniendo Dios? ¿De qué estás hablando? ¿Qué manifestó Dios? ¿De qué verdad le está hablando Dios? ¿De qué verdad le está hablando el apóstol Pablo? En el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ven? Dios, hermanos, se hace manifiesto a través de esas flores. Dios, hermanos, se hace manifiesto de este adorno que se hizo aquí. Dios es real. Cuando el ser humano empieza a decir, no existe Dios, Dios, me rehúso en creer en un ser divino, me rehúso en creer en una deidad. Tiene problemas, y no problemas con seres humanos, problemas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y son problemas muy graves. En el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entretenecido. Yo no creo que existe Dios, dice el hombre. El padre de la evolución, Carlos Darwin, dice que nosotros venimos del chimpancés. A través de millones y millones y millones de años hemos sido, hemos venido siendo una evolución. Por eso yo no creo que existe Dios. Esa es la acusación de Dios. Cuando se te hace visible, hermanos, si usted me preguntara a mí, ¿Quién hizo esto? Yo le digo, de repente pasó esto. Esta belleza de flores, de repente pasó. Por eso, usted me va a decir que yo estoy loco. Usted me va a decir que yo estoy mal. Ven la acusación de Dios contra el ser humano. Ven lo serio que es. Por eso yo empecé diciendo, yo le doy gracias al Señor, porque soy parte de esta congregación. Yo le doy gracias al Señor, que soy parte de este grupo de personas imperfectas, con sus carácteres imperfectas. Pero Dios me puso en este lugar, no por una casualidad, no porque a ver qué pasa. Dios me puso aquí por algo, igual que usted. Seguimos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, estoy en el 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Gracias, Señor, por la comida, Señor. Gracias, Señor, por el aire, Señor. Hermanos, el aire que estoy usando ahorita, eso me está ayudando para poder comunicarme con usted. Es simple, es parecido a que es solo aire. No sea tan dramático, solo es aire. ¿Sabía usted que el ser humano puede durar unas cuantos horas sin beber agua? Tres días sin poder comer. Pero sumérgese debajo del agua sin oxígeno. ¿Cuántos minutos durará? Pero en vez de darle gracias al Señor, en vez de humillarse, el hombre dice, no, yo me rehúso a creer en Dios. El verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y cuál fue su necedad? En el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Semejante, hermanos, idolatría. El hombre se rehusó en creer en el Dios Todopoderoso. Empezó a crearse imágenes. Ahora, hermano, no quiero que usted piense en una estatua, en que usted dice, bueno, yo ya quemé mis estatuas, yo ya quemé mis fotografías. No, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo primordial para usted y para mí? ¿Qué cosa es? En lo que dices, mi trabajo, sin mi trabajo yo me muero, sin mi pareja yo me muero, sin esto yo no sé qué hacer. ¿Qué es lo primero que hay en tu corazón? ¿Qué idolatras? ¿Qué idolatra el hombre, hermanos? El hombre idolatra su ciencia. Yo no digo que la ciencia está mal y la tecnología. No, 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 pero cuando el hombre pone la tecnología, los avances científicos primero, antes que a Dios, Dios tiene problemas serios con el ser humano. Vea lo que dice el 24, por lo cual también Dios los entregó. como el ser humano rehusó en no creer en Dios, como el ser humano sabiendo que Dios existe, sabiendo que hay un Dios verdadero, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, rehúsa en creer, se niega en creer, no quiere saber nada de Dios. El agnóstico, el ateo, dice no y no y no, yo me rehúso. Si Dios aparece delante de mí, como Moisés de la zarza me habla, entonces sí creo, dice el escéptico. Si Dios me habla ahorita y me habla diciendo que me arrepiente, entonces sí creo. Entonces Dios dice, Dios los entregó. ¿En qué los entrega Dios? ¿En qué? Por lo cual, en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. como el hombre rehúsa en creer en Dios, como el hombre rehúsa en aceptar a Dios, Dios te deja ser. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Quieres ser de su veniente? Hermano, cuando dice Pablo, Dios los entregó, no quiere decir que Dios te insta a pecar. Cuando Pablo dice, Dios los entregó, no quiere decir que, ok, ve, haz esto, ve, ve, hazlo. No, no, no. Dios se hace un lado y te deja ser. Te deja ser. En el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, no. Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ven. Si tú te rehúsas en creer en Dios, si tú te rehúsas en creer, Dios te deja ser. Y mira, mira, hermanos, en el verso 26, otra vez aparece, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. no se les hace familiar. No se les hace familiar, hermanos, lo que vamos escuchando, lo que vamos viendo. ¿De repente usted ve a un hombre en la calle vestido de mujer? ¿De repente usted le dice a una mujer señorita, le dice, yo no soy señorita, ¿cómo sabes que soy señorita? ¿Cómo sabes que soy mujer? ¿Me estás violando mis derechos? Ven, ven el juicio de Dios. Igual, en el 27, sigue diciendo y de igual, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retraducción de vida a su extravío. Ven, hermanos, de verdad lo serio de que cuando nosotros, el ser humano, se rehúsa a creer en Dios, cuando se pone en esa mentalidad y dice, yo no creo en Dios y mira lo que está pasando hoy en día. Ya no sabes qué es lo bueno y lo malo. Ya no sabes, hermano, cómo puedes educar a tus hijos. En cierta ocasión yo escuchaba un programa y llama a una persona y dice yo yo soy una transespecie y cuando yo lo escuché dije qué es eso qué es transespecie existen los transgéneros pero transespecie yo nunca había escuchado para no tomar mucho tiempo esta persona decía yo soy un perro siberiano y cuando lo escuchó el locutor y yo también estaba escuchando yo me empecé a reír y esta persona se molestó y dice ¿por qué te ríes? le dijo al locutor ¿por qué te burlas de mí? tienes que respetar porque yo me hice cirugías me porto como perro no tú no eres un perro eres un ser humano pero esta persona dice no me estás violando mis derechos ¿por qué no hermanos si vamos a donde vamos ahorita hermanos yo puedo decir que me siento como un niño de 5 años y puedo tirarme en el suelo y hacerme rinches usted va a decir que está loco está mal necesita necesita ayuda ve lo grave donde nosotros estamos hermanos cuando nosotros rehusamos nos dejamos de creer en Dios otra vez en el 28 dice como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen en el 29 voy a ir rápido se me fue el tiempo estando atestados de toda injusticia complicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios activos inventores de maldad desobedientes a los padres ¿estás? usted dice bueno ellos son lesbianas son homosexuales Pablo dio una vista mentirosos y respetuosos a los padres ¿por qué hermanos? porque hermanos Dios es el centro de nuestra vida Dios es hermanos el centro del ser humano eso es en el verso 31 necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia que les habiendo entendido el juicio de Dios que los practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican en Argentina el aborto es legal todo eso Dios se está quejando de eso entonces podemos preguntar entonces ¿dónde está la salvación? o podemos decir ¿de qué voy a ser salvo entonces de todo lo que hemos leído hermanos? por eso Pablo empieza a decir en el 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvarnos de todo lo que bebimos hermanos es poder de Dios para salvarnos para quitar hermanos todo lo que está en nuestro corazón toda la maldad que está en nuestra vida eso es el poder de Dios por eso no nos avergonzamos por eso estamos agradecidos de decirle gracias por ser parte de esta congregación en el capítulo 3 de romanos en su verso 22 ya con esto termino capítulo 3 de romanos en su verso 22 dice la justicia la justicia de Dios por medio de la fe en quien en quien para todos los que creen en el porque no hay diferencia porque cuando todos pecaron están destruidos de la gloria de Dios con tan solo de creer en Jesús con tan solo de creer en el hermanos nosotros somos salvos y usted puede decir bueno y como sabes eso en romanos 8 en su verso 31 el verso 31 dice que que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios quien es el que justifica Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros hermanos por eso con tan duro de creer en Cristo por eso hay que dar gloria a Cristo por eso Cristo 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 solamente él por otros por eso hermano amigo que tú estás en esta noche nosotros estamos tan agradecidos con el Señor estamos tan contentos estamos tan agradecidos por la vida del pastor por los consejeros por todos los miembros de esta iglesia pero el objetivo principal es que escuches en esta noche que Dios te está acusando que Dios te está diciendo tengo esto contra ti que debo de hacer cree en el Señor cree en Jesús lo lo importante que eres delante del Señor lo importante que Dios te ve el que no es patrimonio a su propio hijo usted daría la vida de su hijo por mí usted daría la vida de un ser amado por mí usted daría o yo daría la vida de mi hijo por un ladrón yo daría mi vida por la vida de alguien que comete toda barbaridad no haría si lo hago estaría siendo más importante al ladrón si lo hago estaría siendo más importante al pecador y miren el amor de Dios hermano pero porque nosotros no somos ni siquiera tan agradecidos delante de él que él no es que dimone a su propio hijo sino que lo entregó por amor a usted por amor a mí por eso en el salmo 95 dice portando si oyes hoy su voz no durezcas tu corazón si muy viniste por primera vez escuchando esa palabra y usted está hablando aquí póngase de pie hermanos le hago un llamado por aquel que quiere aceptar al señor en esta noche por aquel que dice yo quiero aceptar yo no quiero vivir de esa manera nada nada más ya no más aquel que se ha dejado de la presencia de Dios aquel que dice yo me he quedado pero quiero preocupar otra vez más mis pasos delante del señor como dice Pedro acuérdense del pacto o de la sangre de Cristo hay hay alguien en esta noche que quiera sentarla señor no delante de mí hermanos sino que delante del señor por tanto no no lo hagan habrá alguien que quiera una oración habrá alguien que se quiera reconciliar pasemos el llamado hermanos y si no hay le damos gracias al señor por su palabra gracias señor gracias por su palabra Dios mío llegó esto contra ti dice tu palabra llegó esto contra ti dice tu palabra señor bendito seas padre bendito seas señor que tú nos rescataste señor que nos rescataste de su propio hijo señor sino que nos entregaste por amor a mí por amor a un pecador por amor a un sin de nuestra señor su hijo siendo tan perfecto siendo tan puro siendo tan bueno señor gracias padre amado gracias señor jesús por tu sacrificio en la cruz gracias señor gracias por la hermosa congregación señor bendito también hermano pastor a todos señor gracias señor por esta primera noche señor yo sé que tu palabra señor lo he dado con corazón y gracias por haberme ayudado padre salvo gloria de amor por siempre y para siempre señor aleluya gloria señor gloria señor hermanos esto ha sido la palabra del señor que Dios bendiga a todos los que nos acompañaron en esta noche gloria a Dios de verdad es un gozo hermanos es un gozo dejo el programa para el jueves el próximo jueves y antes invito a mi hermano diácono y me coniza dirige nuestra hermana Marta Odilia lectura por nuestra hermana Josefa Gómez coros nuestro hermano Samuel Maldonado mensaje nuestro hermano Pioquinto López gloria al señor aleluya hay un hay un refrigerio hermanos preparado para todos nosotros gloria al señor tengamos paciencia todos seremos atendidos a su debido momento amén gloria al señor y se ponen de pie vamos a a clausurar este servicio sin antes saludar una vez más a los a los hermanos que nos ven en usan HD en producciones López en Chivavisión TV Estéreo que nos ven desde Guatemala de otros lugares que el señor les bendiga gloria al señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu por esta oportunidad señor que tú nos das de estar señor aquí una vez más por esta primera noche señor gracias 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 Dios mío por habernos ayudado a mi hermano pastor que es tu don la vida mi hermana pascual la vida mi hermana gracias señor gracias muchísimas gracias por habernos ayudado aquí está la gloria señor aquí está la honra padre no nos cansamos de alabarte así como los requistes padre envuélvanos a nuestras casas a nuestros hogares gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén gloria al señor amén estamos despedidos amén un último anuncio hermanos programa para mañana horario las 7 de la noche pues estaremos empezando dirige nuestro hermano Mardoquio Ordóñez lectura nuestro hermano Antonio Schum coros nuestra hermana solista Teodora Gómez mensaje nuestro hermano Pio Quinto y ministrará los hermanos la voz del Espíritu Santo amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!